Bienvenidos a NotyN, las notas de la semana que sí tienen N. N de NVIDIA, N de NOW, N de NUBE. N de, no estás muerto. Vaya, creí que lo estabas. Ja 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 ja. No, es que estuve sin internet casi tres días. Como si eso me incumbiera. Cállate y échate NotyN, maldito bolsón. Ahí voy, ahí voy. La hostilidad no es necesaria, ¿sabes? Claro que lo es. Recuerda que debemos mostrarle a YouTube que no somos un canal para pinches morros mecos. Ok, ok, pero si no sancionan, espero que des la cara, no como con Stadia. Es de sabios cambiar de opinión. Bien saben, no tienes la sección en la que envío los saludos a petición. Con efecto y aprecio, saludo calurosamente a... Dino Gamboa, Mega Pikachu, Juan David Kijiji Kuzme, Fidget Games, Mr. HWA, Moisés D, Montenegro G, Igna04 y TheFabriYT. Todos de aquí, de YouTube. ¿Qué se cuesta en torno a NVIDIA, GeForce Now y en general el Cloud Gaming? Este viernes no hay tanto de qué ponerme al corriente, pero hay. Parece, en cuanto a Cloud Gaming, será un diciembre tranquilo. Ken Moss, a nombre de EA, dice que Project Atlas no buscará competir con otros servicios de GameStream y que desean aprender mucho antes de lanzarse al ruedo. Sabemos que al parecer la beta de Project Atlas finalizó. Fue corta y muy, muy, muy encorsetada, como así nos dejó ver el más reciente Inside Xbox, en el que se confirmó la llegada de títulos de EA a XCloud. Ken Moss declaró para Games Industry, Definitivamente no debemos ser competidores. Ese no es realmente nuestro objetivo. No hemos anunciado los próximos pasos exactos sobre lo que estamos haciendo con lo nuestro. Lo estamos impulsando, pero nuestra estrategia es llevar nuestros juegos a la nube y aprender para trasladarlo después a nuestros estudios, obteniendo información sobre cómo necesitamos evolucionar nuestras plataformas centrales como Frostbite y nuestra plataforma de servicios EIA. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos interesados en competir dentro de los servicios. Y planteó también una visión a futuro. Con el streaming, nuestras motivaciones son estar donde están los jugadores para que puedan jugar nuestros juegos donde y como quieran. La evolución de los juegos en la nube es incierta en este momento, pero generará a otros mil millones de jugadores en el mundo de los juegos. Queremos asegurarnos de estar a la vanguardia, pero también obtener los primeros aprendizajes para que sepamos cómo cambiar la forma en que construimos nuestros juegos para ese mundo. Sin duda alguna, pienso que eso de no planear ofrecer su propio cloud gaming con tantos exclusivos que podrían ofrecer es extraño. ¿Es que acaso han aprendido del pasado y no cometerán de nuevo los mismos tropiezos? Ya veremos. Gocemos lo que hay de momento y no perdamos de vista los movimientos de EA. En una de esas, cuando menos lo esperemos, nos ensartan un cloud gaming donde los 60 cuadros y el 1080p sean un DLC. Mira que no sería raro viniendo de EA. Me encantaría decir que no estoy de acuerdo contigo. Project Atlas se ha condenado a nacer muerto. Ni siquiera han anunciado nada oficial. Dejemos al menos que planeen tranquilamente su senda y luego, con base en ello, juzguemos. Además, ¿ya te he dicho que eres una voz poco apropiada para hacer este tipo de comentarios? Lo dices por Steiria. No sé de qué hablas. Yo soy Team PlayStation Now. Sí, claro, claro. Por parte de Samsung, sí, Samsung, dije, juega tus juegos de PC en donde sea. Esa es la presentación de este Cloud Device to Device que, como Steam Link, permite hacer stream de nuestros juegos desde la PC hacia nuestro móvil, pero con unas limitaciones bien particulares, como es evidente. No, no es un cloud gaming como GeForce Now, XCloud o Steiria. Según el sitio de Samsung, es necesario para poder usar Play Galaxy Link, una PC gamer con Windows 10, un Samsung Galaxy S10e, S10, S10 Plus o Galaxy Note 10 o Note 10 Plus, y un control compatible conectado vía Bluetooth o USB. Esta función se encuentra en una fase de entrada, pues de acuerdo a la página vista, otros modelos vendrán luego, y está disponible por el momento solo para Estados Unidos, Sur Corea, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, Países Bajos, Rusia, Singapur y Australia. No dudo, sin embargo, que con VPN y los requisitos mencionados, pueda probarse por nuestras regiones. Trataré de conseguir un dispositivo compatible para intentar hacerle pruebas a este cloud. Cloud Device to Device que, además, es potenciado por Parsec. Parsec C es un servicio, como muchos han de saber aquí, de Cloud G más clásico. Por otra parte, tal parece que Intel sabe bien a dónde voltear, ¿o no? Sigue en pie su aleanza con Tencent, sí, la firma china multinacional poseedora de la mitad o más de la industria del gaming. Con miles en caminar su Cloud G hasta ahora conocido como Tencent Instant Play o Start, ha salido a la luz una patente que, según parece, Intel tenía preparada desde el pasado mes de marzo, pero de la que mantuvo oculta la información consciente de la aparición de proyectos más ruidosos dentro de este mercado. Se trata simplemente de un mando, sin imágenes, solo datos. Tal parece que ya es ley para todo Cloud Gaming en curso, beta o en pañales, diseñar y ofertar su propio control, porque... Porque conectado directamente a los servidores del servicio en cuestión, vía Wi-Fi, el rendimiento obtenido mejora sustancialmente, al menos sobre el papel. Ja ja ja, esa fue una indirecta muy directa. Toma eso, Stadia. Vaya, no sé qué decirte. Espero que tu romance con PlayStation Now sea más longevo que con Stadia. En cuanto a Microsoft, se presume trabajan en una opción económicamente más accesible que Scarlett. Muchos afirman que tal opción se centrará en ofrecer todos los títulos a través de únicamente xCloud, llegando con poco espacio de almacenamiento, sin lector óptico y potencia reducida. Me cuesta creer que esto podría pasar. No me inclino tanto por esta posibilidad porque veríamos entonces una especie de Xbox Over the Top Streaming Device. Otros dicen que más bien ofrecerá juegos solo digitales instalables y xCloud. Esta posibilidad me parece más sensata. Una consola al uso, con la potencia ya rumorada en muchos sitios, y optimizada, sin embargo, para usar el Cloud Gaming de Microsoft. Estaremos pronto muy probablemente conociendo mayores detalles. Scarlett llegará a finales del año entrante. Del lado de Sony, se unen como cada mes nuevos títulos a su oferta de PlayStation Now. Este diciembre se añaden PlayerUnknown's Battlegrounds, Wolfenstein The All Road y Formula 1 2019. Eh, no sé por qué, pero esto lo veía venir. Y para terminar, este no tiene. ¿Hay algún brody español por aquí? Enhorabuena por esos lares. Un Cloud Gaming de casa quiere entrarle a los guamazos. Y tan hábido está de ello, que ya hasta una fase de prueba tiene. El suso dicho es Enware, que llega de la mano de la empresa madrileña Cloudware. Soluciones en la nube es lo que ellos ofrecen. Enware funciona como ya bien conocemos todos aquí, ¿no? Cloud G. Jugar en streaming, evitando el gasto de armarnos una PC Gamer o comprar una consola. Este servicio de reciente incorporación ofrece ya una fase de testeo. Se encuentra en pre-beta, disponible para España. Por nuestra región, no hay más que encomendarse al sacro VPN. Desde luego, se plantea llegar lejos con esto. Para 2020, incorporando primeramente a Android como entorno compatible. Y optando por un modelo muy GeForce Now, Enware ofrece solo proveer el poder necesario para que ejecutes tus títulos preferidos. Quieren que soporte las diversas bibliotecas de los jugadores. La pre-beta por ahora soporta solo a Steam, pero según su sitio, soporta todo el catálogo de Steam. A todos nos encantaría que Nvidia tomase nota de eso, ¿verdad? Enware estará en el Fun and Serious Game Festival 2019, que tiene lugar del 6 al 9 de diciembre en Bilbao. Allí los asistentes tendrán la oportunidad de checar el servicio en condiciones y sacar sus primeras conclusiones. Asimismo, confían que sus creadores detallarán planes y ruta a seguir. Fracasará. Con el modelo de GeForce Now, nada puede prosperar. Bueno, es que dicho modelo solo plantea la oferta, no el rendimiento. Hay que esperar. No puedes juzgar nada sin antes ver reportes en la acción. Y menos con un servicio que está en una fase temprana. Por el bien de España, mejor PlayStation Now o Stadia. Uy sí, especialmente Stadia. ¿Crees que pueda competir contra un Cloud G que ofrece todo el catálogo de Steam? De PlayStation Now todavía te lo creo. Exclusivos de gran calidad. Pues a ver qué tal. Y yo sigo creyendo que le irá fatal. Es temprano para lanzarlo. Lo dices de broma, ¿no? Stadia se vendió en beta por 129 dólares. Sí, estaba algo cara. Efectivamente. Y tú apoyabas su modelo. ¿Qué te digo? Creo que ahí sí me mamé. Estoy de acuerdo, pero... ¿Es todo lo que vas a decir? Pero ahora soy equipo azul. Es de sabios cambiar de opinión. Eh, sí. Es de sabios cambiar de opinión, pero tú más bien pareces oportunista. ¿Qué dijiste, perro? Que ya es hora de decir hasta la vista. Oh, sí. Hasta la próxima. Los espero en el siguiente. No tiene, por cierto. GeForce Now sigue con servers a medias. Tengamos paciencia. Yo soy Whitmer. Gracias por ver y escuchar. Gracias por pasearse por acá. Bye. PlayStation Now es el verdadero futuro del Cloud Gaming. Ahí se ven canes fuera a mic.